¿Qué onda people? ¿What's going on? Y ahora qué, pensarán y con justa razón, pero, no cambiaremos la temática, ni nada por el estilo, puesto que el canal comienza apenas, haremos una sección para los Sims 4, no formularé una agenda ni nada de eso, porque todos los planes que uno hace o compromisos, por causas de fuerza mayor, no puede uno cumplir, y queda mal con la maravillosa y respetable people, es por eso que solo digo esto, de vez en cuando verán en mi canal algún juego externo a Rockstar, y yo, GTA, en esta ocasión los Sims 4, y ahora dirán. ¿Los Sims 4? ¿Ese juego es para mujeres XD? Pues no, nada de eso, este macho alfa, pelo en pecho, y lomo plateado, también juega este tipo de juegos XDDDDD. Ahora enfoquémonos en crear a un Sim, veamos el modo edición. Y francamente les diré que cuando comencé a grabar, yo me di cuenta de que ya llevaba algunos minutos sin grabar, solo haciéndole al loco XD, pero en cuanto me percaté rápidamente volví a grabar, y ya había pasado pues, bastantito de lo interesante de como editar a un Sim, pero rescatamos lo que fue la personalización, y entonces pues no tenía ni idea de a quien crear con los rasgos de personalidad que salieron al azar, y luego dije... ¿Actor, y canta? Lo de activista, francamente no sé, pero en fin, pensé en algún rapero afroamericano, y quien más, que el eterno e inenvejecible, Ice Cube. Y más o menos traté de hacerlo lo más parecido, con la única referencia de mi memoria XD, y creo que se parece un poco el hijo de todos modos, vamos a jugar así, con el como, Ice Cube. Todo aquel, que se jacte de saber de San Andreas, conoce a Ice Cube, por las canciones, las películas, el físico, la voz, la mansión, que se yo xdddddd. Ahora, viene la parte incomoda, donde se les pide que interactúen conmigo homies, para que esta serie se lleve a cabo, hasta la inevitable muerte de nuestro Sim, Bien, lo que te pido people hermosa es un voto, si mira, arriba a tu derecha saldrá la encuesta en una pestaña, solo responde y vaya, participen y veremos la pregunta será, Comenzamos en la vil miseria y regresamos a nuestro Sim, Ice, una edad, es decir, comenzamos desde cero simoleones, sin fama, y siendo adolescente. O comenzamos con una deuda coinciderable, ahora les explico este punto con calma, adquirir rápidamente una estrella de fama, es decir, ser reconocido rápidamente, como intento de celebridad, realizamos las aspiraciones hasta terminar los hitos completos, Es decir, la aspiración principal en la vida de nuestro personaje, que es ser artista magistral, como sale en su aspiración de vida. Casarnos, tener hijos, y tarde o temprano, pasará mejor vida xd. Una deuda coinciderable me refiero a que, construyamos algo como el comienzo o la estructura de alguna mansión, en un terreno ostentoso, y que mejor que la zona de las estrellas, los famosos, los fifiris, los chetos, los picos, en fin la zona cara, pa pronto, A fin de cuentas Ice Cube en la realidad, comenzó a actuar y cantar desde muy joven. Bueno, y yo les dejo la encuesta, vean esa face, yo sé que le falta cachete xd, o mejillas, o mandíbula, y poco de pómulo, pero ya no se pudo más, es lo más que da el modo edición. Después viendo el video pensé en ponerlo al 100% gordo, pero no sé si se pueda, en fin, si nos metemos al cas, para editar la edad, modificaré algo si es que se puede xd, y pues la propuesta ya está, solo voten, y decidan o participen en el desarrollo de la serie, Lo de la construcción me gustaría probar, que tal es construir después de no haber jugado los sims por casi 2 años, la PC que tenía no los soportaba, incluso esta también se me laguea bastante a la hora de grabar xddd, Y también ahora me gustaría desquitar un poco lo que, costaron las expansiones y los accesorios que, los que han jugado los sims saben, que da coraje ver las creaciones de otros simmers, y no tener más que el juego base, pues este no está a full, pero algunas buenas, si que las tenemos, como urbanitas, rumbo a la fama, vampiros, a trabajar y día de colada entre otra o dos xd, al fin soy pobre, pero no se fijen mucho en eso xd, bueno, pues desnudo nunca lo hemos visto, se ve que es gordito el wey, Por eso está cachetón, y sabemos que es negro, pero eso no se lo podemos editar xd, cuando digo que eso no lo podemos editar, me refiero no al color de piel, sino a la otra característica de los negros como yo, xddd, pero bueno, los dejo para que vean brevemente como, más o menos es esto de la edición, Y sus tatuajes pues, tal vez hasta tengan su significado para el, pero pues aquí le echamos imaginación people, y veremos que sale, como verán el modo de edición, o personalización, es decir, el modo crear a un sim, es muy vasto, hay de todo para crear a tu personaje wey, muy a tu gusto, Accesorios desde anillos, aretes, collares, pulseras, relojes, hasta, gorras, sombreros, máscaras, disfraces, y conjuntos de ropa, trajes, y zapatos, bueno, una gran variedad, En serio, yo creo que si hacemos challenge, de crear a alguien de la vida real, podría ser divertido, e interesante xd, no se algún político actor, tal vez, también schwarzenegger, pudo haber sido una opción xd, me refiero que podemos contestar la encuesta de personalidad de algún modo, tal vez, al azar, y una vez teniendo los rasgos de personalidad, crear a alguien con esas características xd, ahí ta, la idea people, Y pues ya, creo y yo, que ya hay así lo vamos a dejar por ahora, frío, calor, bañador, fiesta, dormir, gimnasio, formal, y algunos looks para el resto del tiempo xd, ya saben que, si ponemos un cesto de basura, los que juegan los sims 4, sabrán que empiezas a generar ropa sucia en tu unidad doméstica xd, obvio, con la esta de día decolada, Ahora, el nombre, no se si es nombre artístico, y en realidad se llame, Michael Johnson o algo así xd, pero eso no lo se, así que le ponemos solo Ice Cube, y que nos valga xdd, y pues ya, yo creo que ya, jaja vaya que he tardado esto de personalizar a tu sim, y con todo y todo, no queda uno muy convencido, le faltan pinches cachetes, y un no se que 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 se yo xd, como que si, le veo un aire por las cejas obviamente, la nariz, la boca, pero no me termina de convencer el mira, Los ojos sin lugar a dudas son mas botados, salidos, no se como mas pues salidos seria, y tambien viendo el video, pensé en como hacerlo xdd, pero eso ya en la siguiente lo retoco, ahora vayamos ya a jugar, creo que ya en el modo edición eso es todo, ahora lo guardare en mi galeria y luego lo comparto Oh, a ver vamos a ver, como se comparte un sim en la galeria, si me buscan ya saben como encontrarme xd Warner win, como mas iba a ser si no Tengo algunas aberraciones que he creado, y subido a la galeria, pero francamente, no me enorgulles en ninguna de las creaciones anteriores xd, pero a ver que tal la casa de nuestro sim ya cuando la tengamos finalizada como nos queda He aprendido a hacer algunos muebles y decoraciones, que si me gustaria compartir Veamos que nos dice aqui, oh si, pues como esta el asunto, para compartir creaciones tuyas con la demas people, y basicamente eso es todo, creo xdd Y aqui cuando descarguen al sim, se ve los packs que ocupa su creación xd, por decirlo de algun modo Bien, vamos a darle ya carajo Aqui elegimos una ciudad para vivir, podria ser tal vez aqui en los edificios, en un departamento, pero, nada, no me agrada mucho la idea Por ahora vamos a comprar la mas cara, y a demoler el solar, nos quedaremos con eso, y construiremos algo ostentoso, que se vea que va a ser una gran mansión, o casi casi un castillo xd Les advierto que no soy muy bueno construyendo, pero aprendo sobre la marcha y pues ya, vamos a ver, que recontra carambolines nos sale en nuestra primer construcción para el canal xdd Para esto, abrimos la consola de trucos, con control, shift y la letra c, escribimos el truco, free, real, state, on, y podemos comprar la casa que quiéramos desde el comienzo xd Y rápidamente le volamos la m al solar xd, vaciamos todo y tenemos exactamente la cantidad de 258.827 simoleones Y aqui les recuerdo en ustedes, con uno, o dos, que respondan, eso sera lo que se hara, en el proximo episodio, yo les dejo la encuesta aqui solo participen people Y por supuestisimo que, no me puedo despedir, sin antes mandarles un saludote, donde quiera que se encuentren, ojalá y que todos esten excelentemente bien, y la dicha reine en sus hogares Ahora les recuerdo, suscribanse si aun no lo han hecho, denle manita arriba, compartan el video, comenten si quieren algo en esta serie, espero les guste Y si no tienen los sims, no esta caro el juego, hay miles de formas de descargarlo en youtube, asi que no esta por demas tener algunos juegos para los ratos de ocio Cuidenseme mucho mi people, y yo les estaré trayendo video de samp en estos dias, que dios me los bendiga a todos y ya fue, chao, goodbye, arrivederci, y demaaaaaas ¡Suscríbete al canal!